Money, 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 don't call me boy, boy. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money, se levanta de la cama y de su billetera, honey, lo que esté de moda se lo compras, that's no problem, vive en Nueva York o en Miami para soy money. A ti me gusta el money, y a ti te gusta el money, todo lo que quieres money, 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 it's the all you ever think about. More money, more money, more money, 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 is the all you ever think about.